Como todos los días en el aire de la 91.3 En todas las redes sociales nos encontrarás como Radio Capital 91.3 Ya te lo dije mil y una vez y te lo voy a decir mil y una vez más Hasta que te lo tengas grabado y te lo tatúes en el brazo Mira, hasta que este momento no paro Y bueno, seguimos charlando con candidatos y candidatas Con esto que tiene que ver de cara a las elecciones primarias A ver las obligatorias que se van a realizar en la provincia de Buenos Aires El próximo 13 de agosto En este caso tenemos en comunicación telefónica A un vecino de una de las localidades cercanas Un vecino de la región, porque no todo es La Plata Viste que nosotros conformamos una gran región capital La Plata, Berizo y Ensenada Para charlar un poco de esto, sobre su candidatura Y sobre por qué tomó la decisión de unirse en esta contienda electoral Tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire A Federico Zurila, él es trabajador del Hospital de Niños Precandidato a intendente por la lista UNIR Y fortalecer a la izquierda en la ciudad de Berizo Hola Federico, buenas noches Verónica Sarasuel es mi nombre Buenas noches, Verónica, ¿cómo estás? Gracias por atendernos No, por favor, gracias a ustedes por el llamado Bueno, contanos un poco cuál es la propuesta Cuando te uniste a la política Estamos tratando de visibilizar a aquellos candidatos y candidatas Que por ahí no tienen la visibilidad que nosotros quisiéramos Viste que hay candidatos que tienen más poder adquisitivo que otros Esto es una realidad Y tienen posibilidad de visibilizarse más que otros En tu caso, ¿desde cuándo militás en la política? ¿Y por qué decidiste ser precandidato a intendente por la lista UNIR y fortalecer? Bueno, mirá, mi militancia lleva bastante tiempo Milito desde la secundaria en la ciudad de Berizo Y bueno, conocí la militancia política a través de todo lo que es el movimiento estudiantil Luego lo que fue la lucha del astillero Río Santiago Cuando pelearon contra la privatización y lograron ganar Esa lucha fue una lucha muy importante que se dio en los años 90 Y que me marcó, digamos, como joven militante Y ahí conocí, digamos, las ideas de la izquierda Conocí a mi partido, el PTS Que hoy integra el Frente de Izquierda y los Trabajadores de Unidad Que, como bien decías Lleva como precandidata a presidenta Miriam Bregman A Nicolás del Cambio Vice A Pollo Sobrero como candidato a gobernador Y a nuestro compañero Cristian Castillo Como primer diputado nacional por provincia de Buenos Aires Y bueno, yo soy candidato desde el año 2013 Que el FIT es uno de los frentes políticos actuales Más antiguos que existen, digamos, es un frente electoral Que se viene fortaleciendo desde el año 2011 Mi primera candidatura fue a concejal en el año 2011 En el año 2015 hemos ganado la interna Junto con nuestro compañero Nicolás del Caño Y fue mi primera candidatura a intendente Luego he sido candidata a concejal Pero bueno, nuestras listas están pobladas de luchadores y luchadoras Que somos trabajadores, que somos estudiantes Que no somos políticos de ocasión Que en campaña, digamos, van a visitar un hospital Van a visitar una escuela, van a visitar un barrio Sino que trabajamos en esos hospitales Trabajamos en esas escuelas Vivimos en esos barrios Somos parte de las peleas que dan esos trabajadores Y esos jóvenes y esas mujeres en cada lucha Que se dan en la calle Y esto es parte también de imponer una agenda De las grandes mayorías populares Vamos a ponernos en contexto, Federico ¿Qué cantidad de listas se presentan en la localidad de Berizo? Muchísimas Y de hecho todavía hay listas que están En veremos, y sí, si no, Gavales Pero son muchas listas O sea, están los frentes de los partidos tradicionales O sea, tanto sea Los sectores más de Juntos por el Cambio Donde ahí iban con dos listas Aquí el oficialismo, digamos El PJ va con una lista Había otras listas que se habían presentado Para ir a interna si no pudieron competir Se han bajado listas en todo el conurbano bonaerense Digamos, esa es la decisión que ha tomado el oficialismo Y bueno, pero bueno El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad Es la tercera fuerza a nivel nacional Y también la tercera fuerza a nivel local En Berizo, en la última elección En el año 2021 Estuvimos a 500 votos de ingresar al Consejo Deliberante Sacamos el 9 y titito de los votos Estuvimos muy cerca de que la voz de la izquierda Ingrese al Consejo Deliberante Así que estamos en esa pelea De seguir fortaleciendo este espacio De seguir consolidando el voto al Frente de Izquierda Y que votar a la izquierda es una garantía De que es un fuerte mensaje político a los poderosos Es la expresión de los sectores que están en lucha en la calle Como en Jujuy Que se ha visto que la izquierda es una fuerza que es consecuente Que lo que dice en la campaña Lo hace en las bancas Y lo hace apoyando en las calles a los sectores en lucha Así que en ese camino estamos Sí, me quedé pensando en lo que decías de Jujuy Nosotros hemos hablado la semana pasada Con una referenta de Jujuy Que lamentablemente es un tema que no se visibiliza A nivel nacional, ¿viste? Que es un tema que no Prendes la tele y los canales porteños no lo visibilizan La gran lucha que están dando las y los compatriotas de Jujuy En contra de la reforma que quiere imponer Gerardo Morales Que casualmente además es candidato a vicepresidente de la nación No una locura que pretenda hacer una reforma Tiene derecho constitucional a eso Pero sí que no se visibilice la cantidad de compatriotas Que salen a la calle permanentemente en las marchas de las antorchas Pidiendo precisamente, diciendo no a esta reforma Que tiene, entre otras cosas, judicializar la protesta social Totalmente, yo creo que Jujuy es un espejo en el cual hay que mirarnos Porque el pueblo de Jujuy está dando un mensaje Que es que si quieren avanzar con los derechos de los trabajadores De los sectores populares, de las comunidades originarias El pueblo está dispuesto a salir a dar pelea Como nos lo ha demostrado siempre la historia Y creo que hay que leer ese mensaje Nosotros hemos sido consecuentes Tuvimos unos otros compañeros y compañeras Que han sido convencionales constituyentes A esa discusión Y cuando vimos que era un trámite express Que ya estaba acordado entre, digamos, Morales y el PJ Lo denunciamos y nos retiramos de esa convencional constituyente Que estaba completamente amañada A decir que nos íbamos a pelear junto al pueblo en las calles Y la pelea por la reforma antidemocrática Además, unió un montón de peleas Que luego pudieron ser visibilizadas Como era el salario brutal Que tenían los docentes, los sectores de salud Los municipales También visibilizó la pelea que están dando los pueblos originarios Es decir que es una lucha enorme y que continúa Y está muy buena la reflexión que planteás De que no surgen los medios nacionales Salvo que haya una brutal represión Exactamente Como la que sucedió la otra vez Exactamente Si no, nosotros tratamos de ponerlo permanentemente en agenda Porque ya que nos decimos un país federal Entonces seamos lo de la boca para afuera No solamente de la boca para adentro ¿Qué opinión te merece la gestión de Cagliardi Enfrente de la Jefatura de Ensenada? De, perdóname, de Berizo Mirá, yo creo que la gestión de Fabián Cagliardi Se describe por sí sola Estamos asistiendo incluso en este momento A un conflicto con los trabajadores municipales Este intendente tuvo el conflicto más largo Con los trabajadores municipales De la historia de... Perdóname que te corte, Federico Nosotros hablamos con Cagliardi La semana pasada Y él nos explicó que el conflicto era por la demora En la entrega de unas camperas Que si bien los trabajadores tenían las camperas del año pasado Había que, por supuesto, tienen que renovarlas Eso es un derecho laboral Pero que el conflicto se debía exclusivamente A la demora de unas camperas para trabajar Pero que no tenía que ver ni con salarios Ni con ainaldos Ni con nada de eso ¿Eso es así? No, no, eso no estaba en discusión Ni el salario Ni, de hecho, el intendente sale a las declaraciones A plantear que no era por eso No, además eso es una obligación del ejecutivo O sea, depositar los salarios en tiempo y forma Como también el aguinaldo Esos derechos no están en discusión Sino que eran medidas de seguridad Elementos de trabajo Que fueron acordados para hace tres meses atrás Y firmados en un acta acuerdo Por el propio intendente Con puño y letra del intendente Es decir, por un compromiso no cumplido del intendente Y una situación de conflicto reiterada Que se viene profundizando con los trabajadores municipales Un clima muy tenso Que viene siendo impulsado por el propio municipio Es que se da esta situación No solo fue ese conflicto De nueve meses por una paritaria hace dos años Sino que también ha habido un ninguneo Y un destrato hacia los trabajadores municipales Lo mismo hacia los sectores que pelearon por vivienda En su momento Hubo represión a vecinos Que expulsados de sus lugares de vivienda Luego de la pandemia Porque no tenían trabajo Y no tenían cómo alquilar Hoy en día es muy difícil poder alquilar Reprimió a vecinos No se solucionó el tema de la vivienda Berizo tiene 80% de la población Sin acceso a cloacas Ni a servicios básicos tan elementales Como es el agua potable Hay una situación estructural muy grave Y este gobierno asumió Con la promesa de resolver esos problemas Y la verdad es que Lo único que se ha hecho en la ciudad Han sido algunos cambios cosméticos Algunas obras muy cosméticas Y que además han sido mal ejecutadas Y han traído complicaciones en la ciudad Se ha roto un contrato electoral Que tenía esta fuerza política Con sus propios votantes Que dijeron que venían a llenar la era Que venían a pelear contra esa deuda Trucha del macrismo Y la realidad es que Se subordinaron a los planes del FMI Y eso afectó la economía De los propios municipios El ajuste Se fue muy brutal Perdóname Federico Pero esto no crees que tiene que ver también Con 4 años de la gestión anterior Más 2 años de pandemia No lo estoy justificando Ni nada que se le parezca Ni lo conozco a Gagliardi Pero te pregunto Porque lo que por ahí le sucede Yo hablo mucho con muchos intendentes De los 135 distritos Que componen la provincia de Buenos Aires Y lo que está sucediendo en Berizo No es únicamente en Berizo Sino que 4 años de una gestión Con un gobierno liberal Con un endeudamiento como el que tenemos Más 2 años de pandemia No pregunto Pregunto desde mi ignorancia Hay que analizarlo Desde los hechos Si vos optás Si vos tenés un contrato electoral Donde planteás Yo entre los bancos y los jubilados Elijo a los jubilados Pero después ajustarse a los jubilados Y los bancos siguen ganando como siempre Eso es un hecho Eso no tengo que decírtelo yo Es un hecho concreto Y es una opción Si vos en campaña Denunciás una deuda que es fraudulenta Y que en eso tenemos total acuerdo Porque nosotros incluso dijimos De mínima Hay que hacer un llamado A la investigación De los mecanismos fraudulentos De esta deuda Que entró por una ventana Se fue por otra Que no fue a escuelas Si, me hablás Me hablás de la deuda externa De la deuda de los 45 millones En campaña Incluso en campaña El propio Alberto Fernández Denunció que la deuda era trucha Sí, eso conllevó Pero eso conllevó A la renuncia De Máximo Kirchner Como presidente Del bloque de diputados De la progresión Entonces ahí Como hubo oposiciones Hubo una opción política Es decir Se beneficia al pueblo O se ajusta al pueblo En función de pagar una deuda Que además la sabemos fraudulenta Y eso también es un hecho Es una opción política Vos podés decidir Si lo pagás con el hambre del pueblo O desconoces O investigás la deuda Hay una posibilidad De los pueblos De desconocer soberanamente Una deuda Que no fue adquirida Por el pueblo Sino que fue adquirida Por un gobierno X De una manera fraudulenta Entonces Esas fueron opciones políticas Que contradijeron El propio discurso De este gobierno Y esas opciones políticas Lo llevaron a otras Que fue A ajustar al pueblo trabajador Y eso es algo Que tampoco hay que explicarlo Sino que Digamos El propio pueblo laborante Lo entiende Y lo vive día a día Y hoy Tenemos Un horizonte Que está Determinado También hacia seguir Con esas políticas Y la realidad Es que los candidatos Que están planteados Por las grandes Por las grandes coaliciones O por los partidos tradicionales Van en esta orientación Sergio Massa Es un hombre Ahí va Iba a preguntarte Precisamente Y será mi siguiente pregunta Porque Bueno Quienes nos dedicamos A la comunicación Nos fuimos a dormir El viernes Con Guado De candidato a presidente Y nos levantamos El sábado Con Massa Candidato a presidente ¿Qué opinión te merecía Esta vuelta de Turca Que le encontró Este nuevo espacio Que todavía me cuesta Nombrarlo a mí Porque todavía Me estoy acostumbrando A un nombre Unión por la patria ¿Qué Que crees que realmente Esta es la síntesis Del peronismo? Yo creo que es La síntesis Del candidato Que los mercados Aceptan Y es Sergio Massa Que es un hombre Esto es información pública Digamos No lo digo solamente yo Ni mis compañeros Sino que Sergio Massa Es un hombre De la embajada Yankee Muy cercano Digamos Con una relación Muy estrecha Con la embajada Norteamericana Es el candidato Que tiene La mayor relación Con los mercados Y con los grupos Concentrados De poder económico Y de hecho No es el candidato Que esperaba La propia militancia Del PJ Por eso también La crisis Que se expresa En este momento Con la militancia Y esa es la realidad Incluso la manera También que se impone El candidato De manera inconsulta Puerta cerrada Eso también generó Una mayor crisis Nosotros mirá Este fin de semana Estuvimos haciendo Una recorrida en Berizo Por distintos lugares Pero bueno El día de ayer Vino nuestra compañera Miriam Brenman Candidata a presidenta Que estuvo por la región Estuvo en La Plata Y también estuvo en Berizo Hicimos una recorrida Por el centro Donde estábamos repartiendo Nuestras propuestas Y también visitamos La fiesta del vino Que es una fiesta Muy conocida Acá de productores locales No sé si alguna vez Han tenido la oportunidad De visitarla Y era mucho Lo que se expresaba Era ese descontento Ese descontento Con que No ven un candidato Que sea propio De la clase trabajadora De los intereses De los sectores populares Y se No Perdóname Que te corte Federico Yo acabo de hablar Con una candidata A concejarla Que integra La lista De Guillermo Escudero Y también Mi pregunta fue Hay un sector Que a mí no me gusta Decirle El más duro Pero sí El que es más fiel Digamos A la vicepresidenta De la nación Que tampoco está Muy conforme Con que Sergio Massa Sea el candidato A presidente No es solamente La fuerza opositora Esto es una opinión Absolutamente personal Y mía Creo que hay un sector Dentro del espacio De Unión por la Patria Que hay un sector Que no se siente Muy identificado Con Sergio Massa No, totalmente Totalmente Porque eso ha generado Una crisis En los sectores De la militancia Incluso por lo que te decía De la manera en que Se impuso la candidatura Pero también Ha generado Una crisis muy importante En los propios votantes En quienes habían Depositado la confianza En este gobierno Que habían hecho Una muy mala experiencia Que estaban sacando Conclusiones Que tenían alguna esperanza De progresismo Si se quiere ¿No? Y bueno Esta Esta es la realidad Que hoy es Sergio Massa Un candidato Que hasta hace unos años Ellos lo llamaban El traidor Incluso tenían canciones Contra Sergio Massa ¿No? No, no Sí, la semana pasada Estuve hablando Con el licenciado Arroyo Con el licenciado Daniel Arroyo Un hombre del riñón Más puro De Sergio Massa Y hablábamos de eso Precisamente Que nadie resiste Un archivo Sergio Massa Dijo Yo voy a terminar Con los lúmpenes Con los ñoquis Con los ñoquis De la cámpora Y la cámpora Contestando que Sergio Massa Traidor Y de repente Somos todos amigos Y estamos todos En la misma mesa Eso es lo que a mí En lo personal Me hace ruido Como ciudadana ¿No? Digo De repente Sin tener en cuenta Las cosas que Bueno Pero bueno Tenemos un presidente De la nación Como Alberto Fernández Con las cosas Que dijo De la vicepresidenta De la nación Y así todo Cristina Fernández De Kirchner Lo eligió Como candidato A presidente Hoy por hoy No se dirige En la palabra Cosas que A mí lo que me preocupa Es que en el medio Estamos los 47 millones De habitantes De la República Argentina Con una inflación De un 8% Y un 20% Del mes Usando la tarjeta Para ir al supermercado Eso es lo que a mí Me preocupa Por eso es muy importante Que pongamos en agenda La agenda De las grandes mayorías Porque por un lado Es discutir Cómo se generan dólares Para el Fondo Monetario O poner la agenda De las grandes mayorías Que es Cómo le damos Real batalla A la inflación Digamos Cómo aumentamos Los salarios Cómo damos La pelea Por trabajo genuino Que es otra De las grandes De las grandes consultas Que nos plantean En la calle A nosotros Y nosotros Tenemos una propuesta Somos la única fuerza política Que estamos diciendo Cuál es la propuesta Que tenemos Por la pelea Por trabajo genuino Y cómo la vamos a hacer Porque el resto De las fuerzas Sí, y otro de los temas Es cómo lograr El control Y otro de los precios Federico De los temas Federico Es cómo lograr Yo todavía estoy esperando Que me atienda Tom Bolini Desde el día que asumió Cómo lograr El real control De precios Hoy no hay parámetro De precios Hoy no sabés Si lo que estás comprando Es barato Es caro Si vas a precios cuidados Vas a las góndolas Si no están En los almacenes Tampoco Hay como una irrealidad De la política Que va caminando Paralelamente A nosotros Y nosotros somos A mí me revienta Cuando los políticos Me dicen la gente Porque yo soy la gente Mi operadora es la gente Mis productores son la gente Nosotros somos la gente ¿Entendés? Entonces a mí Una de las cosas Que más me preocupa Y que me parece Que no se habla Es lo que está sucediendo Con los precios Que vos vas a La gente está copiando O sea, vas Y vos ves un kilo de yerba O 800 mangos Y te compras Si tenés la suerte De tener la guita Para comprarte Tres paquetes Te compras Tres paquetes Para copiar Eso es una locura Te voy a dar un ejemplo De algo muy reciente Y que estuvo En boca de todos Hace muy pocos días Por ejemplo La situación Con el transporte público Y tengamos en claro esto Es el transporte público Con la importancia Que tiene Para que los trabajadores Nos movilicemos A nuestro lugar de trabajo Los jóvenes A su lugar de estudio Las familias A quienes utilizamos El transporte público El otro día El ministro Massa Hizo un discurso Incluso Hasta se podría decir Con cierta Agresividad política Contra los sectores De poder Decir No van a especular Con los miles De trabajadores Que tienen que viajar Todos los días Bueno La realidad Es que Hace 20 años Que se beneficia A un puñado De sectores empresarios Que manejan El transporte público Y ningún gobierno Ha hecho nada Porque esto cambie O sea Se benefician Con los subsidios Esto no va A mejorar el transporte Ni siquiera a mejorar El salario De los trabajadores Ni a brindar Un mejor servicio Por supuesto Todos los que Viajamos en transporte público Sabemos lo que es Viajar día a día No, no Y ni hablar La cantidad de aumentos Que se están produciendo Todas las semanas Los aumentos Reiterados Que le están permitiendo A estos sectores Y por otro lado Bueno Cuando las empresas Hacen un locau patronal Se los vuelve a beneficiar Porque cuál fue La medida concreta Que planteó Sergio Massa Nosotros en esto Somos claros Por ejemplo En la región El 80% De las empresas Que manejan el transporte Del Gran La Plata Hablamos de Gran La Plata No Donde decimos La Plata Toda su periferia Ensenada Berizo La maneja Un empresario Que es Omar Corbelli Nosotros somos claros Decimos que hay que Estatizar el servicio De transporte Municipalizarlo Hacer una empresa Única Digamos Que sea estatal Manejada por sus trabajadores Y con comisiones de usuarios Que establezcan Las normas de seguridad En los viajes Los trazados Cuáles van a ser Los recorridos Para brindar Un servicio Acorde al que Necesita la población Y dejar de beneficiar A un puñado de empresarios Y en este caso En la región Es a un empresario Que se llena Los bolsillos A costa De los subsidios Y que no sabemos A dónde van a parar Y bueno Esto es lo que hay que poner En la agenda ¿Cuáles son las medidas Que vamos a tomar Para frenar estas cosas? Pues respecto Al control de precios Es lo mismo Que lo que vos planteabas Incluso hay Infinidad de mecanismos Que tienen las empresas Hoy para decir Bueno No te pongo el aumento El día uno Te lo pongo después del 15 Cosa de que no se note tanto Y vos lo hablás con la gente Vas al supermercado el 7 Y tenés un precio Y vas al supermercado El día 16 Y ya te lo aumentaron Incluso para que no figuren Las estadísticas Que se las toman A partir del día 10 Entonces por eso Hay que hablar De medidas concretas Nosotros Por la cuestión Del trabajo genuino Que es algo Que es una discusión Que está muy Muy en la boca De todos los trabajadores De los jóvenes Sobre todo Que acceden En los trabajos Más precarios Bueno Ni que hablar De los trabajadores De medios Que saben Lo que es la precarización Laboral Tengo que contar Si te contara Nosotros estamos planteando Que si reducimos La jornada laboral Que es una discusión Que hay que dar Que se está dando En el mundo Porque tenemos Una de las jornadas Laborales más antiguas Hace 100 años Que estamos Con esta jornada laboral De 8 horas Y ha sido una gran pelea Para conseguirla Pero creemos Que ya es hora Reducir la jornada laboral A 6 horas 5 días a la semana Con un salario Igual a la canasta familiar Solamente En las principales 12.000 empresas No estamos hablando De un almacén De un pequeño comercio No, en las principales 12.000 empresas Del país Generarían inmediatamente Un millón de puestos De trabajo Con la creación De nuevos turnos O podrían repartir Las horas de trabajo Entre trabajadores Que están sobreocupados Y trabajadores Que no tienen trabajo Bueno, esto es una medida Concreta Esto creemos Que es lo que hay Que poner en agenda Para los sectores populares Para los trabajadores Para los jóvenes Y en ese camino Estamos en esta campaña Del Frente de Izquierda De los Trabajadores Unidas Federico Zurila Ha sido muy gentil De compartir un ratito De tu tarde No habíamos hablado nunca Encantada de conocerte Ha sido muy gentil De compartir un rato De tu tarde Acá con nosotros En el aire de Radio Capital Te mandamos un abrazo Muchas gracias Verónica Y bueno, a disposición Cuando quieras Muchas gracias por este espacio